antes de comenzar con este vídeo quiero mandarle saludos a dos cumpleañeros que cumplieron años en este mes que es samuel franco y andrés a que felicidades de parte de marques films y también le quiero mandar saludos a francesc y hola amigo gracias por ser parte de marques film de los fans verdaderos y este solamente le mandaré saludos a los que son verdaderos fans de marques y así que en cualquier vídeo de vídeo reseña estoy review mandaré saludos y aquí estamos con otra vídeo reseña este estamos todavía en las series de los guardianes de la galaxia volumen 2 web 2 and digo web 1 y aquí tenemos que la esta figura de acción es vans astro es como un capitán américa una versión de capitán américa la mera verdad no sé que quien rey sea este personaje aquí le del al lado de la caja tenemos a dark hawk se ve chido en la foto y al lado de la caja tenemos la figura de acción que vamos a estar revisando por aquí y atrás las unas las dos una foto de las dos figuras de acción en posición bien acá en listo para para lo que sea y abajo tenemos este toda la colección así que abrimos este paquete y veamos qué onda con esta con este guato y aquí lo tenemos fuera del paquete y éste se ve bien no se ve para la figura lo único que me gustó es el color el color azul en el metálico se pare hasta en el escudo se ve tiene el color bien padre esta figura de acción viene con una parte del viola figure se ve bien no y bueno como había dicho antes este este figura de acción solamente me gusta el color este realmente no sé quién sea este personaje pero el color si se sacaron la daña está bien padre el color mira tiene unas nalgas metálicas parece el color azul me encanta y también en el escudo el escudo un color metálico hasta lo parece que es de material metal lo único que no me gusta es la agarradera porque pues puede romper muy fácil o caer pero si este este no tiene mucho detalle esta figuración solamente tienen dos colores o tres a lo mucho estaba fijándome que tiene el mismo cuerpo que el de punisher este solamente rehusaron el modelo para hacer esta otra figura de acción si siempre hacen eso y pues en cuanto a las articulaciones este son las mismas verdad que todos los marvel legends solamente que esta figura de acción al igual que ponisher tiene unas articulaciones medias difíciles de manipular difíciles de mover y creo que le tienes que estar echando agua caliente para que se pueda suavizar las articulaciones y tener fácil en moverlas pero pues si casi no me gustó esta figura de acción que te parece a ti te gustó esta figura de acción sabes de quién es este personaje gracias por ver este vídeo nos vemos pronto